Le voy a explicar ahora un poquito cómo es el tema del bordado contemporáneo en el emporio comercial de Gamarra. Vaya nombre de video. Estamos en una galería comercial, pero no es una galería comercial donde usted va a comprar ropa o qué sé yo, sino es donde se confeccione la ropa de diferentes prendas, diferentes productos, es principalmente fabricación, vamos a decirlo así, de las diferentes prendas. Por acá es todo el tema, principalmente yo creo que es el tema de sombreritos, gorritos. Hay una musiquita, un reggaetón ahí que sí, que fría, no sé por qué no tienen tan fuerte, que revienta un poquito todo el tema de poder hacer las cosas. Ahí estamos, está mi hermano, que ya lo conocen, ya es Habitué en este canal, y nos vamos a mostrar un poquito, cuéntanos Lucho, ¿a qué hemos venido a Gamarra? He venido para sacar una muestra de un gorro. Ya. Están bordando ahorita. ¿Ya lo están bordando? Ahorita ya lo van a bordar. Hola. Cuéntanos, ¿dónde lo van a bordar? ¿Dónde lo están bordando? Ah, lo está diseñando primero por computadora. Ya lo diseñan y ahí lo van a bordar. Lo van a poner, ¿y qué programa usas para hacer ese tema? Caballero de la computadora, señor, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Una preguntita, ¿qué software usas para poder este...? Wilco. Wilco, se llama. ¿Y eso qué hace, qué hace ese software? Es especialmente lo que es para bordado. Ya. Y se me para bordado, nada más para bordado. Para bordado, ya está. El programa está especializado. Claro. ¿Eh? Mira tú. Y eso después ustedes lo pasan automáticamente en el imprime, que es loco, ¿no? Están las máquinas. Que ahí están las máquinas. Donde vamos a ver ahora, por supuesto, en un ratito, cómo se va a bordar el... Eh... ¿Cómo es el mesco? Mira tú, qué locura, ¿no? Rapidito poder hacer todo eso, la tecnología. Mira qué bonito los... Estos son diseños andinos. Y te lo vamos a ver. Ah, chiquito. Ahora vamos a ver cómo lo va a bordar. Pero primero es de parte computacional electrónica. Y ahí después... La vamos a pasar por otra. Ahora, no sé que este, por el detalle... Ajá. Es muy pequeño. Yo, para que salga un promedio bien, bien hechecito, esta te tendría que salir de 6 centímetros, ¿ya? Ya. De 6 centímetros. ¿Llega hasta dónde? ¿Hasta acá? Ah, 6 centímetros. Ajá, ese es el que te puede hacer acá en el lugar adecuado. Acá más o menos de un centímetro. Un menudo también. Lo que voy a hacer es que trata de pasar... El logo que está con la computadora. Está bien. Está bien. Está bien. Acá. Acá por la pantalla. Y ahí está. Escúchame, está tu corroboración. Pidiendo los colores específicos... Para poder, claro. Él le pide ahí los colores. Y acá él va a sacar los colores de ahí. ¿No? De los que ellos tienen. Hay bastante, miren, una variedad de colores. Aquí también hay más colores. Un color azul marido también, ¿no? Ahí está. Y después ellos van a escoger los colores y los vamos a poner acá. ¿Cuáles son los colores pertinentes? Yo le he dicho al pata con un USB en la mano. Le dije, no, el USB lo va a conectar y después solito la máquina va a trabajar para nosotros. Porque los héroes humanos somos más inteligentes. Somos tan inteligentes que hemos hecho máquinas para vivir mejor en la vida. Ahí empezó. La máquina va a funcionar y vamos a ver ahí cómo ahí empieza el logo. Yo estoy haciendo sombra, creo. No, voy a poner acá. Ahí están los hilos que pusieron ahí para el color. Y ahora solito la máquina comienza a pintar. Pero con hilo, qué locura, ¿no? Qué bárbara. Aquí está la perfección de la tecnología y se para. Parece que lo va a ordenar. ¿Salito? ¿Es automático? ¿Es en automático o cada color le tienes que poner todo? ¿En automático o así no? No, 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 automático. Ah, ya había un error. Solamente tiene que cambiar. Oh, ya. Ah, ya la cantidad. Claro, claro. Pero es en automático. Cada color va por... Sí, ahora por allá abajo. Muy bien. ¿Y qué cosa? Ah, se acabó, digamos, la clara. Este se llama carrete. Ya. Pero ese color azul. Es en naranja el fondo. Pero el que tú has puesto es azul. No, no. Es el hilo que va por dentro que va a sujetar el volón. Oh, hay, hay, hay. Hay dos tipos de hilo que se ponen. Ah, ya no conozco. A ese se le llama abajo. Ya. Carrete. Carrete le llama. Ah, mira tú. Ah, man, es más complejo de lo que yo quería que era. Rara. Son diferentes. Ah, ya claro. Y ahí está el otro. Mira, por abajo hay otro azúmite. Mira, está. Claro, si no debe ser probablemente más costoso. O sea, ya no sé. Otro tipo de hilo. No sé, pues no conozco yo. ¿Cuál es la diferencia entre el hilo de arriba y el hilo de abajo? El de abajo es para sujetar el tejido que viene encima. Eh, ay, 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 ay. Para el motor brillante. Ya, ok, 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 ok. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Y ahí solito la máquina va a cambiar de color. ¿Verdad? Verdad. Ahí está. Claro. Ahí está otro color. Qué loco, ¿no? Alucinante, como diríamos en el Perú. ¿Qué haríamos de las máquinas que no existieran? ¿Qué querés tú? Para regresar a la antigüedad. Para regresar a la antigüedad. A regresar a la antigüedad, imagínate. Bueno, no podrían... 34 millones de peruanos no podíamos estar vestidos si fuera por eso. Nos demoraríamos mucho tiempo. Muy bien. Ahí estoy, acá estoy terminando. No, no estoy terminando porque no es grande, ¿no? Dice la cirugía. Y después va a venir al final el nombre, ¿no? El orgánico Latam. Orgánico Perú. No sé qué nombre le voy a poner. ¿Qué nombre le voy a poner? Orgánico Perú, ¿sabes? Ahí va a decir Orgánico Perú. ¿No? Ahí se va a asociar. Ahí está el primer año. El diseño, bueno, la penúltima en realidad. Es el diseño, ¿no? El diseño del trigo. Y ahí está en ese momento presento el tema del campo, que es una especie de valle. Y continúa, hay que decir, con color blanco, ¿no? Eso es para ya terminar el diseño. Después al final va a venir ya el asunto del nombre, ¿no? ¿No? Terminando. Está perfecto, muy bien. ¿Listo? ¿Tu flecha o con el producto? Sí. Claro, que ya le hubiera sido que esto caiga más. Bueno, pero son detalles del tema. No, es para una muestra. Es para una muestra. Ya donde lo mando a hacer ya la producción voy a decir. ¿Cuánto cuesta hacer ese tipo de trabajo en tu negocio? Este, 12 soles. Es un lobo con todo el ponchado. No. 12 soles. Sí. Este trabajo. Perfecto. ¿Y el precio va a depender del tamaño? La cantidad. ¿Cantidad de? De los bordados, ¿qué? O sea, el tamaño del bordado. Ajá. No entiendo lo de cantidad. ¿Qué te refieres? A ver, si por ejemplo tienes 100 unidades, el bordado te va a costar. 2 soles, a sol 50, a sol 50, a un sol depende del detalle del bordado. Ya, claro. Depende del detalle. Perfecto. Gracias. Muy bueno, entonces ahora nosotros ya nos despedimos este pequeño video. Yo no me quiero ir por allá porque hay una musiquita que suena al fondo. Pero bueno, esto ha sido un poquito lo que es. Muy bien, entonces ahora ya hay mucho menos lluvia. Aunque hay una musiquita lluvia. A ver, ¿cómo quedó de parato? ¿Al final satisfecho? Sí, está bien. ¿Quedó bien? Muy bien. ¿Y cómo? Al final yo no le entendí muy bien el pato de lo que era el tema del precio. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? No, es que él me ha cobrado un bordado. Ya. Obviamente si le traigo 100 piezas no me va a cobrar ese precio. Es menos por ya, claro. Claro, yo necesitaba hacer esto de muestra. Una muestra, claro. Por ahora, ya lo entiendo. O sea, hay un precio mayorista y un precio minorista. O sea, si tú vienes para que te ponga un estampado, una cosa, ahí sí 12 soles. Claro, porque te está cobrando toda la media hora que se ha gastado en la computadora haciendo el diseño. Claro, claro, la exclusividad. Y dijiste que el bordado ha sido 10 minutos. Claro, claro. Muy bien. Entonces ahora vamos a terminar este video como es un clásico acá en este canal. Diciendo, yo voy a decir, nos vemos y tú dices en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.